Vamos a subir un poco más Y con blanco mate vamos a dar la luz en esta área Con el amarillo ocre vamos a ir integrando los dos tonos Que nos quede bien parejo Con el café ocre vamos a intensificar la sombra en esta parte Estoy utilizando un pincel número 2 para esta área Vamos aplicando el ocre hasta que veamos que nos queda bien la sombra Y vamos a intensificar estas orejitas Vamos a aplicar también el amarillo ocre Y damos sombra con el café ocre Difuminamos Aplicamos la luz con blanco Y un poquito de amarillo ocre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!